Continúan los debates por la semana del periodista en las diferentes universidades del país, los cuales son organizados por los estudiantes de periodismo del primero al cuarto año y son desarrollados por destacados profesionales del área de los diferentes medios de comunicación. La UniNorte ofrece este miércoles de 8 a 11 horas el tema censura o autocensura, cuando la noticia afecta a los intereses comerciales o a los amigos. Todos los cursos de la carrera de Ciencias de la Comunicación Periodismo organizan debates en los turnos mañana, tarde y noche sobre diferentes temas sociales, políticos, con invitados, disertantes destacados en cada área. Hoy estamos los alumnos del primer año de periodismo del turno mañana, que vamos a tocar un tema que nosotros consideramos importante por empezar en esta carrera, que es la ética periodística, la delgada brecha entre la noticia y lo comercial. Cada turno, mañana, tarde y noche, tiene diferentes temas. Esto comenzó el lunes con el tercer año, ayer fue el segundo y hoy nos toca a nosotros el primero. Tenemos diferentes invitados periodistas, entre ellos el señor Darío Arámbulo, Andrés Colmán, entre otros muchos invitados, vamos a tener cinco. ¿Dónde va a ser homenajeado a Alberto Caballero? Alberto Caballero. Es el acceso gratuito para todos, está invitada la ciudadanía en general, es en el Salón 101 de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad del Norte. Con imágenes de Fernando Altamirano, informo para VCTV, Verónica Burgos.